¡Venga, un aplauso para el manito! En cualquier momento me mandáis que estoy puesta a atenderos en cualquier momento. ¿De acuerdo? Realmente lo sabéis, que estoy con vosotros. Hay que ser fuertes. Este fue el mensaje que la decana de Ciencias de la Salud, Milagrosa Olmedo, ha dado a la comunidad universitaria de Ceuta, después de conocer la trágica noticia de que el cuerpo de Manuel Tundidor apareció sin vida en las labores de búsqueda llevadas a cabo tras su desaparición en Ecuador. Sus compañeros quisieron darle un último adiós concentrándose en el patio del campus universitario donde las muestras de dolor eran visibles. Olmedo ha pedido fortaleza al alumnado y ha puesto a su disposición toda la ayuda y el apoyo emocional que necesiten para sobrellevar la pérdida de un compañero tan querido, afirmando que este será el año de Manuel. La comunidad universitaria de Ceuta, representando a la Universidad de Granada, queremos unirnos al dolor de la familia de Manuel, al dolor de los compañeros que han estado cuatro años con ellos, y darle las gracias a todas las personas que han tenido una muestra de condolencia con nosotros. Seremos fuertes y este año será el año de Manuel. Se lo debemos a él y a todos los que están en el Ecuador. La decana quiso agradecer el apoyo que han mostrado las autoridades españolas, locales y estatales, así como las ecuatorianas que se han volcado en la búsqueda de Manuel desde que desapareciera el pasado viernes en las proximidades del río Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Tanto a la Universidad de Chimborazo, que se ha portado extraordinariamente bien, al Ministerio del Exterior a través de la embajada que tienen en Quito, a la Universidad de Granada y dar las gracias al presidente de la ciudad y a la delegada del gobierno en Ceuta que nos han transmitido también su dolor y su pesar. Gracias por que hayan venido. A esta concentración para despedir a Manuel también se han unido las autoridades locales, quienes han mostrado su pésame y apoyo en nombre de la ciudad de Ceuta, coincidiendo en que este hecho ha sido una gran pérdida para la comunidad. Una tragedia y hemos acudido para transmitir las condolencias en nombre del presidente y del Consejo de Gobierno de la ciudad de Ceuta y de la Asamblea, hasta aquí la vicepresidenta primera, tanto a la familia de Manuel como por supuesto a toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Salud, desde los estudiantes del grado de Enfermería. Estábamos comentando la fatalidad de a pocos meses de finalizar sus estudios que haya ocurrido esta tragedia. En fin, comprendemos el dolor de todos sus compañeros. Una noticia muy triste y lo único que podemos hacer por parte de la ciudad es mostrarles nuestro apoyo en este momento. Tras el mensaje de la decana, los compañeros de Manuel se fundieron en un aplauso a modo de despedida. Los abrazos no pararon de sucederse para intentar buscar el consuelo ante semejante pérdida, ya que muchos guardaban la esperanza de que el ETE, como todos le conocían, pudiera aparecer con vida. Ha terminado con las esperanzas que teníamos algunos de que pudiera volver sano y salvo a casa, pero bueno, dentro de lo malo por lo menos ha aparecido y puede volver a España, que su familia tenga un sitio donde ir a llorarle, como se suele decir, y por lo menos ha aparecido, que es lo que nos temíamos que no apareciera y que las autoridades dejarán de buscarlo ya por los protocolos que hay de a los 10 días o a los 7 días dejan de buscar, entonces es lo que nos temíamos. Conocieron la aparición de Manuel a través de los seis compañeros del campus que aún permanecen en Ecuador. Han sido días muy duros de seguimiento en redes sociales y permanente contacto con el resto de compañeros que han vivido en primera mano la búsqueda del joven. Una sensación de impotencia y que ha terminado en un triste desenlace. La mayoría de nosotros nos hemos enterado por los otros seis compañeros que quedan allí, que estaban todos buscando con los equipos, unos se quedaban en la casa para tener cobertura, otros iban con los equipos y por unos y otros han sido por los que nos hemos enterado. También gente de allí ha publicado, publicó muy rápido, a los pocos minutos de hacerse oficial, lo publicaron en Twitter y también estábamos todos, imagínate, 120 personas, todos los compañeros pendientes de Twitter, pendientes de las noticias, pendientes, entonces de momento nos enteramos. La decana les ha pedido ser fuertes y ellos tienen claro que Manuel siempre estará en su recuerdo, su sonrisa y su alegría, confesando que siempre que se pongan sus uniformes de enfermería, se acordarán de él. Siempre tiene una sonrisa, con su música, siempre alegre, siempre tiene una palabra de aliento para cualquiera que estuviera mal, lo recordaremos como una persona muy entrañable y siempre que nos pongamos en uniforme nos acordaremos de él. ¡Gracias!